Hola amigos, nuevamente tu brujo, Marcos de León, brujo colombiano, el fundador de Motivación y Amarres y el orador del amor y los amarres. Soy garantizado, efectivo, en todo tipo de trabajo con brujería real colombiana. Aquí los invito amigos, que es con trabajo, manipulación y materiales reales. Tengo este kit para enviárselo a cualquier parte del mundo nacional e internacional. Son mecanismos para amarrar a una persona. Con la ayuda suya, con mi experiencia, mi don, mi manipulación, créame que cuál va a ser el objetivo y lo real, usted con esa persona. Que tanto ha sufrido, que ha tenido problemas, que esa persona es mujeriego o es mujeriega o lo que sea, prácticamente. Con estos procedimientos, mi manipulación, vamos a tener que la solución de esos problemas. Esa tranquilidad yo se la devuelvo en el amor, la pasión, el deseo. Son productos hechos por mí, con mi don, con mi experiencia. Y cuál va a ser el beneficio, ustedes. Contáctenme, en mis videos, en mis canales de YouTube están mis contactos, mis páginas web. Tengo tres páginas web. ¿Sí? Motivación y Amarres, Brujo Marcos de León y El Orador y los Amarres. Contáctenme, Twitter, Instagram. No se arrepentirán. Deja el miedo y cambia tu vida. Contáctenme, Twitter, 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 Twitter